haciendo en el día de hoy en las distintas emisoras y periódicos y portales virtuales que funcionan en la capital del departamento de Córdoba. Señor William y la mesa de trabajo y a toda la audiencia, muy buenos días. Hoy desde aquí, desde la emisora, saludando a todos los ciudadanos cordobeses, dándoles un parte de tranquilidad por el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional y por las metas que estamos estableciendo en esta dinámica institucional de cada día que nuestros ciudadanos tengan una más y mejor seguridad. Bueno, inicialmente usted estuvo, ¿qué grado cuando llegó por primera vez al departamento de Córdoba? Hace 20 años la Dirección General de la Policía me designó como jefe de la SIGIN del departamento de Córdoba. Aquí estuve por un espacio de dos años. Conocí todo el departamento, recorrí todos los municipios y tengo excelentes recuerdos de esta tierra tan próspera de nuestro país, el calor de su gente y toda la amabilidad que tienen hacia nosotros. Bueno, comparativamente, 20 años después, ¿cómo va usted al departamento de Córdoba? Tanto en materia de seguridad, digamos, ¿cómo podría usted compararlo? ¿Ha mejorado? ¿Sigue estable? ¿Cómo está la situación para, haciendo un recuento de lo que vivió anteriormente, pues, y lo que hoy, lo mucho o poco que ha observado hasta el momento? Hace 20 años teníamos diferentes actores armados del conflicto en Colombia. Tenían incidencia importante en nuestro departamento. Fui testigo presencial de hechos lamentables como la bomba que colocaron en el edificio de Ganacor, la bomba que colocaron en una panadería junto al comando de la policía y otra en el comando de la policía. Tres hechos, viví aquí de manera presencial en el departamento y también la muerte de muchos de nuestros ciudadanos en ese entonces y la amenaza que se erguía sobre la comunidad. Era un tanto difícil ir a algunas zonas. Hoy encuentro un departamento que de alguna manera tiene una prosperidad. Estoy supremamente asombrado con el desarrollo de Montería en los últimos años de cómo ha crecido en infraestructura, en cómo ha crecido en un ambiente de ciudad que de alguna manera se refleja a través de los centros comerciales, de las actividades deportivas, de la actitud de sus ciudadanos y de la economía tan importante que hay en el departamento. Adicionalmente a ello, el tema de infraestructura de las vías del departamento es muy buena y adicionalmente a ello, con el tema de los municipios. Veo que hay excelentes escenarios deportivos, que hay un crecimiento importante en el departamento y que cada vez la brecha social es mucho más corta. De alguna manera los ciudadanos hoy en día tienen mejores ingresos económicos y esto permite un crecimiento y por ende disminución de las cifras de violencia y del departamento. Bueno, hay varios hechos, coronel, que ya usted debe estar enterado por sus subalternos y por la persona a quien usted reemplazó. Hay muchas muertes selectivas en el departamento de Córdoba. Precisamente hace poco, creo que no hace todavía la hora, asesinaron a la exalcaldesa del municipio de San Bernardo del Viento, la doctora Mana Geddes Negrete, que es la versión que queremos que usted la confirme, entre otras cosas. También, durante el transcurso de este año también fue asesinado otro exalcalde del municipio de Puerto Libertador, el doctor Mario Carrascal, y la situación que está viviendo también el alcalde de Canalete, entre otras cosas, quien fue mi compañero de estudios hacia los años 86, 87, en el municipio de Canalete, y que precisamente a algunos ciudadanos, dentro de los que me cuento, nos tiene temerosos para trasladarnos en zona rural de este sector. ¿Cuáles son las acciones que va a adelantar usted como comandante de la policía en el departamento de Córdoba para garantizarle ese derecho que tenemos constitucionalmente los colombianos, que es el derecho a la vida, y también pues garantizar la tranquilidad, y que por lo menos uno pueda decir que con algún tipo de tranquilidad va a desplazarse a la gran mayoría de los sectores del departamento de Córdoba? Bueno, pues aquí hay que hacer dos claridades. La primera es que la Policía Nacional viene trabajando desde el 2015 en un plan integral institucional que se denomina Comunidades Seguras y en Paz. El trabajo no es improvisado, sino por el contrario, es sistemático y obedece a las políticas del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. Nosotros cada cuatro años renovamos este plan estratégico institucional y cada año hacemos un análisis de cuáles son los factores de criminalidad y los riesgos sociales que se presentan en cada departamento. Eso es lo primero que usted tiene que conocer de un departamento como Córdoba y es el contexto en el que viene a trabajar. Aquí podemos, a través de ese análisis integral, definir que los delitos priorizados son el narcotráfico, el homicidio, el lavado de activos y el hurto en todas sus modalidades. Homicidios que provienen del crimen organizado, aquí el 90% de los delitos contra la vida que se cometen en el departamento obedecen a estas estructuras criminales que tienen injerencia en nuestro departamento y la intención inicial, el plan estratégico que vengo a implementar y a fortalecer en continuidad al que mi coronel Rusi venía desarrollando, es un ataque frontal en contra de las estructuras del narcotráfico y esto automáticamente tiene que incidir en la disminución de los homicidios, en el control de los corredores de movilidad del tráfico de estupefacientes y en desarticular estas estructuras que vienen afectando a la comunidad del departamento. De hecho, este fin de semana ya se produjo el primer resultado importante en contra de estas estructuras. La Policía Nacional, luego de meses de investigación, logró neutralizar la importante cabecilla de este actor del narcotráfico terrorista en el departamento. Estos resultados oportunamente los ofreceremos a través de la Dirección General de la Policía, quien valora este resultado como muy importante para la región cordobesa. Respecto del homicidio de nuestra exalcaldesa, la doctora Amada Genes Negrete, debo informar que esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, se presentó una llamada a las instalaciones de la Policía en San Bernardo del Viento, en donde los ciudadanos hacían referencia a que se escuchaban los gritos al interior de su casa. La Policía Nacional llega y encuentra golpeada y sin vida a la señora Amada Genes Negrete. Adicionalmente, en el lugar de los hechos, fue capturada una persona, quien está siendo judicializada, recopilando todos los elementos, materiales, probatorios y evidencia física que nos permitirán demostrar ante la Fiscalía General de la Nación y entre los jueces de la República como autor responsable del hecho. Bueno, coronel, bueno, para quienes han llegado a nuestra sintonía, a través de www.cenurradio.com, donde estamos dialogando con el coronel Jairo Vaquero Puentes, él es el comandante del Departamento de Policía Córdoba, quien en la mañana de hoy ha estado, ha sido, pues, invitado a nuestro set de noticias, para, obviamente, además de saludar a toda la audiencia en Montería Córdoba, Colombia y el mundo, pues, obviamente, conocer gran parte de las actividades y, digamos que, cómo va a desarrollar él su comandancia al frente del Departamento de Policía Córdoba. Hay unos hechos que aún siguen siendo, digamos que un lunar no muy grato en lo que tiene que ver al comportamiento que tiene que tener la comunidad, señor colonel Vaquero, y es que el código de policía lo infringen constantemente con muchos decibeles en los equipos de sonido, abusan muchas veces en pueblos, en municipios, en puntos urbanos, tanto como puntos rurales, y se presentan muchas riñas callejeras también. Esto ocurre a diario en Montería y en gran parte de la geografía cordobesa. Creo que sería prudente, ¿no?, o no sé qué acciones tiene la policía de seguir, aunque se haya hecho parte pedagógica, seguir machacando sobre estos temas en los municipios que corresponden a su jurisdicción, señor coronel, para ver si creamos conciencia de que lo que está contemplado no solamente en el código, el nuevo código policial y de convivencia ciudadana, sino que se respeten todas las normas y las leyes y la constitución en Colombia. Sí, hay que partir de un hecho. el código nacional no es de la policía, el código nacional es de policía y hay que ponerle apellido, policía y convivencia, dos elementos. Para entender esta circunstancia, primero debemos referirnos al concepto de policía del código y es el orden de la ciudad. Los griegos consideraban que la polis era el orden de la ciudad y adicionalmente el código nos trae una herramienta nueva que se denomina convivencia y ¿qué es la convivencia? Es la interacción pacífica, armónica y respetuosa entre los ciudadanos, los bienes y el medio ambiente. Señor William, hace algunos años para comportarnos adecuadamente en la calle no requeríamos de un código. Nosotros salíamos y respetábamos a los ciudadanos, entendíamos que el exceso de volumen podía molestar a nuestros vecinos, no consumíamos bebidas embriagantes en la calle y adicionalmente a eso respetábamos a nuestros mayores, tanto así que nos enseñaron a respetar la cabecera de la mesa, es decir, la silla de nuestro padre en la casa era respetada porque era el lugar desde donde la familia se sentaba a almorzar o a cenar y adicionalmente a ello desde allí se dirigía a la familia de alguna manera, pues esos valores que son de familia se han perdido. Nosotros no podemos confundir que el Código Nacional de Policía va a solucionar los problemas de nuestra sociedad es una herramienta que nos permite que los ciudadanos tengan una medida correctiva como consecuencia del comportamiento contrario a la convivencia que se realiza de manera pública pero quien debe fortalecer la convivencia es al interior del hogar el respeto de los hijos por los padres y la educación en valores solidaridad respeto compañerismo respeto por lo público que deben hacer los padres con sus hijos otra cosa que se está incrementando coronel vaquero es el feminicidio tengo entendido que en los últimos días si mal no estoy en las últimas 48 o 60 horas aproximadamente con la doctora Génez son 5 mujeres si mal no estoy asesinadas en el departamento de Córdoba aumenta cada día esta tasa en fin vuelvo y repito es algo preocupante aunque sé que digamos ustedes como fuerza pública no es que tengan la solución a la mano sino que se puede controlar de alguna u otra forma entre todas las instituciones pero esto sigue cada día afectando más digamos se sigue presentando mucho feminicidio en nuestra sociedad bien aquí hay que entender un poco el término feminicidio con el fin de proteger la violencia de género el estado colombiano cree una ley en el cual le da una categoría especial a la muerte de una mujer por circunstancias de género razón por la cual crea un tipo penal que llama feminicidio el cual tiene algunas consecuencias para el victimario y algunas prioridades para el entorno de la víctima lo primero es una priorización de la investigación cuando se presenta un feminicidio y adicionalmente que no tiene de alguna manera beneficios como consecuencia de haber cometido este hecho el victimario los casos que se han presentado durante las últimas horas en lo que tiene que ver con el departamento de Córdoba aún no tenemos los elementos para decir que sean feminicidios han sido en algunos casos homicidios producto de diferentes circunstancias en algunos casos el ajuste de cuentas entre organizaciones delincuenciales y tenemos un caso el de la el de la doctora Amanda Genen Negrete que la primera información que tenemos es un homicidio que es producido presuntamente por uno de sus vecinos parece ser que en un estado alterado de la conciencia estamos en el desarrollo de esa investigación tendiente a generar las hipótesis y a poder demostrar a través de elementos materiales probatorios y evidencia física cómo se presentaron los hechos en lo que tiene que ver con la muerte de una mujer en la apartada no tenemos indicios aún de violencia sobre este caso no lo pudiéramos tratar como un feminicidio pero si lo estamos tratando como un homicidio ¿por qué razón? pues porque hasta tanto no se conozcan todas las circunstancias alrededor de la muerte no podemos descartar cualquier hipótesis delictiva bien por acá nos escribe también una oyente dice que la mujer se debe respetar es hecha para es hecha dice aquí de la costilla del hombre mujer Cafán Córdoba rechaza abuso y maltrato de la mujer doña Luz Nova quien es está allí con nosotros siguiéndonos a través de las redes sociales también está allí dice aquí Pina Covilla García Yesir Gutiérrez están allí siguiéndonos a través de Facebook Live a los que están también conectados a través de Tunay Radio hasta ahora estamos dialogando con el señor Coronel Jairo Vaquero el nuevo comandante del Departamento de Policía Córdoba quisiéramos preguntarle también Coronel sobre varios hechos que ya la comunidad ha denunciado en ocasiones anteriores y es lo que tiene que ver con la presencia de el microtráfico y el menudeo que está llegando a las instituciones educativas ya no solamente es en el área urbana están penetrando al área rural y casi que como lo dijo en un debate creo que hace aproximadamente un año que el señor senador de la república Antonio Correa Jiménez que Colombia estaba totalmente permeada por el microtráfico que no había un municipio en donde no tuvieran presencia este es otro tema pues que también afecta a la comunidad educativa señor Coronel y eso es otro hecho que hay que caerle con contundencia pues porque nuestra sociedad debemos de quitarle a la juventud a los delincuentes a los bandidos que quieren cada día imponer su ley como vamos o la estrategia que se tiene para para combatir este tipo de flagelo si una de las prioridades del estado colombiano y de la policía nacional es erradicar la venta de estupefacientes en el territorio nacional nosotros pasamos de ser un país exportador de droga productor y exportador de droga a ser un país productor exportador y consumidor de droga de alguna manera nosotros vemos el problema del consumo de drogas como un tema de salud pública y también un tema de criminalidad a través del consumo de drogas se va incrementando otros delitos se van presentando otros fenómenos delincuenciales razón por la cual la prioridad de la policía nacional es primero desarticular organizaciones que se dediquen a instrumentalizar niños niñas adolescentes para la distribución de estupefacientes segundo que podamos combatir estos expendios y para ello requerimos la denuncia ciudadana les voy a dar mi correo electrónico directo para que a través de este correo electrónico puedan ustedes los ciudadanos hacerme llegar la información y le hago seguimiento a cada caso que se ha denunciado en el tema del tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades el correo electrónico es decor punto coman arroba policía punto go punto co vamos a escribirlo en la en la red social que ustedes tienen para que de alguna manera podamos interactuar con los ciudadanos allí este correo electrónico lo administro yo me llega directamente y allí podemos tener la denuncia correspondiente ante cualquier hecho también tenemos las oficinas de atención al ciudadano en cada estación de policía y tenemos diferentes medios virtuales como por ejemplo a denunciar es un medio informático que puede usted hacer desde cualquier computador en donde puede poner en conocimiento de la policía nacional estos hechos inclusive de manera anónima nosotros a partir de allí hacemos un proceso de investigación que nos permite allanar y capturar a las personas responsables de donde se estén comercializando estupefacientes es una política institucional que tengamos entornos escolares seguros que nuestros parques estén libres de droga y que podamos atacar estos expendios de estupefacientes en menores cantidades en una lucha frontal de la policía nacional contra este delito estrategias que se van a implementar y que creo que ya se venían implementando en los colegios con niños donde se le editaban charlas con los estudiantes recuerdo el nombre del programa ahorita pero si sé que lo venían adelantando anteriormente en instituciones educativas se va a continuar con este tipo de desarrollo de capacitaciones y digamos programas educativos y que ayudan precisamente al ciudadano para que también esté muy pendiente y no caiga fácilmente a las manos de personas que tratan de una u otra manera convencer a nuestros niños a nuestros jóvenes para inserirlos a caminos no legales como es la delincuencia la venta de drogas y también llevárselo para para las hoy denominadas vacrin claro que sí lo primero que tenemos que hacer es hacer conscientes a los padres que tenemos una amenaza cuál es la amenaza que los niños niñas adolescentes puedan ser inducidos en las drogas para crear allí ciudadanos dependientes de las drogas por esa razón es importante que a través de las escuelas de padres en los colegios la policía nacional le brinde información a los padres de familia de las nuevas tendencias de comercialización de drogas a través de dulces de paquetes de diferentes formas como se está haciendo en el país y también es importante continuar con esta política de prevención que en la policía nacional se llama el programa DARE es un programa que permite en los colegios concientizar a los jóvenes para que se resistan al uso y al abuso de las drogas esa es la finalidad del programa y de esta manera atacando los expendios de estupefacientes las estructuras que comercializan estupefacientes instrumentalizando niños niñas adolescentes de la mano con la prevención y la judicialización en entornos escolares seguros y municipios libres de drogas con una política también de recreación de aprovechamiento del tiempo libre de fortalecimiento de valor en la casa vamos a salir de ser un país consumidor hacer comunidades que tengamos menos índices de consumo en nuestro país aquí el señor Abel Martínez nos escribe a través del whatsapp y dice que bueno él algunas veces siente temor de hacer denuncias porque inclusive en su región que me pide reservar el nombre una vez una persona denunció y después fue víctima precisamente de bandas criminales que quitaron la vida que si cómo hacer pues para cuando se conozcan hechos de esto se le preserve la integridad de la vida y la de su familia personas que quieran denunciar hechos delictivos o que conozcan de pronto alguna de las personas estas que están siendo buscadas por la fuerza pública precisamente una de las políticas institucionales es integralmente que haya transparencia policial es decir aquí vengo con una firme intención y es atacar todos los fenómenos que afecten la transparencia de la institución los ciudadanos deben confiar en la policía y por eso abrimos canales de denuncia para que los ciudadanos puedan denunciar los actos que no sean correctos que no generen transparencia de la policía nacional a los ciudadanos y por eso doy mi correo electrónico directo para que sin ningún intermediario puedan llegar a acceder directamente a la información y más adelante pues a través de allí del correo le daré mi número telefónico para que hablemos y en el caso que sea necesario disponer de los hombres de inteligencia e investigación criminal para que contacten directamente a la persona y haya credibilidad y confianza total en la institución aquí vengo con una firme intención y es atacar las estructuras delincuenciales dedicadas al narcotráfico atacar las estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio el crimen organizado al lavado de activos y por supuesto a la conversación de sus pacientes en pequeñas cantidades bueno bueno señor coronel jairo vaquero puentes muchísimas gracias hay muchos temas pero sé que también usted tiene otros compromisos y aquí quedan los micrófonos abiertos de senus radio para cuando usted lo desee de manera presencial o vía telefónica pues estemos informándole a la comunidad diciéndole cómo está actuando la policía en el departamento de córdoba esa unión que debe existir entre la fuerza pública y el ciudadano para combatir la delincuencia claro que si los resultados no es posible conseguirlos solo aquí requiero de la participación activa como lo viene realizando las alcaldías municipales y nuestra gobernadora del departamento con la cual ya hemos sostenido diferentes reuniones y tenemos un plan integral concebido para atacar a estas estructuras delincuenciales quiero antes de irme decirle algo y es que el homicidio en el mundo o más bien los factores de criminalidad en el mundo se miden como la como con fundamento en la tasa de hechos sobre cien mil habitantes esto nos permite identificar cómo vamos con respecto a otras partes del mundo inclusive en Colombia le voy a dar la tasa por cien mil homicidios de Colombia es veinticinco homicidios por cada cien mil habitantes es el indicador mundial de medición y en Córdoba tenemos una tasa de veinte homicidios por cien mil habitantes esto que indica que aquí tenemos menos homicidios por habitantes de lo que hay en todo el territorio nacional no obstante esta cifra no nos permite sentirnos satisfechos porque este año tenemos un incremento respecto del año pasado en cerca de un cuarenta por ciento lo que nos permite identificar esta cifra es que la mayoría de los homicidios que se suceden en el departamento son como consecuencia del crimen organizado y no homicidios de la seguridad ciudadana tenemos ciudades mucho más seguras pero tenemos un actor criminal que nos está incrementando las tasas de homicidios en el sicariato en los ajustes de cuentas el cual y por eso lo expliqué al comienzo atacar el narcotráfico es reducir el homicidio atacar el lavado de activos implica reducir el homicidio y de esta manera vamos a tener cifras que correspondan a la de alguna manera a la estrategia que se está desarrollando y que podamos entregar un departamento mucho más seguro y en paz a los cordobeses ojalá esta sea una de las metas que se logre cristalizar como objetivo principal no solamente en Córdoba sino también en Colombia debido al inicio del proceso de paz y ojalá el gobierno entrante también tome esa misma línea de dialogar con los grupos extremos al margen de la ley y reducirlos y aquel que no se reincorpore o no quiera dialogar pues combatirlos hasta acabarlo porque creo que los colombianos merecemos tener mejor ser una mejor sociedad una sociedad mejor vista a nivel nacional e internacional y este es uno de los propósitos que debemos tener todos los ciudadanos y la misma fuerza la misma fuerza pública hacer que el Estado cobre digamos su su protagonismo tanto en la fuerza pública como también en la inversión social y llegar a ser una mejor sociedad una sociedad educada una sociedad con buenos servicios una sociedad con una excelente prestación de salud en fin todos unos componentes que hay que se pueden mejorar y ojalá pues Dios le permita tanto a las autoridades civiles y a la fuerza pública llegar a obtener un mejor resultado y así nosotros también tener dentro de pocos meses o años un mejor estilo de vida coronel pues le reitero aquí quedan los micrófonos abiertos para cuando usted lo desee a través de Senu Radio estará una ventana vuelvo y repito de la información para todos los hechos y todas las acciones que adelante la policía estar informándolo y estar obviamente también colaborándoles a difundir todas las campañas que se adelantan en su jurisdicción como comando o como comandante mejor del departamento de policía corto muchas gracias señor William a su equipo de trabajo y a toda la audiencia el firme compromiso de la policía nacional por ser cada día mejores y por atacar los fenómenos delincuenciales que de alguna manera afecta a nuestro a nuestro departamento venimos a realizar una gestión comprometida transparente y contundente en contra de las organizaciones delincuenciales bueno muy bien y a todos nuestros seguidores se los dejamos con la programación de triple W punto cenuz radio cuando son las 10 de la mañana un minuto no se vayan de la sintonía que ya viene música y toda la programación y a todos aquellos que están ahí pendientes del televisor pues ya va a iniciar el segundo tiempo del partido Francia Dinamarca en el mundial os quiero decir si el segundo tiempo claro que si ya es el tiempo complementario para saber quienes son los próximos encuentros que se van a desarrollar dentro de los octavos de final recuerde que ya en los próximos partidos la segunda fase no hay mañana el que ganó ganó y el que perdió se va del mundial les deseo un resto de días felices a todos nuestros seguidores y estaremos retomando nuestras actividades noticiosas diarias a partir del próximo 13 de julio señor locutor ¿qué hora es? señor locutor ¿qué hora es? son las